Muchas personas esperan a que cuando tengo una enfermedad, doctor mándeme algo para que se me quite rápidamente este síntoma, pero se les olvida de que hay muchas causas que me pudieron haber desencadenado esto. Si hacemos lo que hacen la mayoría de los médicos que es mandarle calmantes a usted, que simplemente le van a disminuir los síntomas o se los van a desaparecer, resulta que no hacemos nada, mejor vaya una droguería para que le formulen lo que usted necesite, porque lo más importante y el arte de la medicina está en saber de dónde viene la causa de su problema en salud. Si yo solamente le voy a tratar los síntomas, usted se va a mejorar y se va a ir a su casa contento, pero en 15 días o en un mes va a estar en las mismas. Un buen médico debe descubrir el porqué de los síntomas que usted tiene como parte de un código de lenguaje de que su cuerpo expresa que algo no funciona bien. Espero poderle colaborar y así usted recuperar su salud al máximo y poder gozar de todas las ventajas de estar saludable y poder cumplir todos los sueños y todos los proyectos que usted tiene al lado de su familia lleno de salud y esa frescura de estar bien.